¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Anteojos Sociológicos. Estoy ridículo. En este video vamos a hablar sobre anuncios de juguetes navideños. En diciembre de cada año nos bombardean aún más con publicidad. En especial publicidad de juguetes para niños. Existe la idea de que la publicidad es una herramienta para informar sobre las características de los productos. Habla de sus beneficios y ayuda al consumidor a saber qué productos elegir. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. ¡Esto es pura mierda! Pero también existe la idea de que la publicidad es un medio que deforma la realidad. Que lleva valores consumistas y que además alude a contenidos violentos o incluso sexuales. En este video hablaremos de los anuncios de juguetes en la campaña navideña basándonos en los trabajos de Marina Ferrer. Abajo en la descripción les voy a dejar el link. Nadie está exento de ser víctima de la publicidad. Y mucho menos las niñas y niños. Por eso muchos países han optado por restringir o normar sus características. Pero aunque existen estas reglas no siempre se toman en cuenta y muchas veces... Pues no se cumplen. La autora recalca que de nada sirve tener un amplio abanico de normas y códigos si al final muy pocos de ellos se cumplen. Ya existen muchas investigaciones que muestran que la publicidad para niños tiene muchas características negativas. Por ejemplo, lo son los estereotipos que se muestran de forma textual y visual. Las investigaciones de esta autora nos recalcan dos tipos de estereotipos. Unos dirigidos al público infantil masculino y otros al femenino. En el caso del masculino existen elementos que aluden a la violencia. Lo que no pasa con el contenido para niñas. Para esta investigación se utilizaron 143 anuncios transmitidos en España durante los fines de semana feriados de noviembre y las primeras dos semanas de diciembre del 2005. El primer dato que encontramos es que el 32% de estos anuncios eran dirigidos a niñas con las categorías de peluches y accesorios. 17.5% a niños y figuras de acción y accesorios. Y solo 9% a coches, que son asociados más a los niños. Hola. Hola, feliz navidad. Inmundo animal. Y feliz año nuevo. Y esto nos muestra el primer hecho relevante. La división por género y el hecho de que la mayoría estén destinados a las mujeres. Considerando que las niñas y niños toman como elementos de referencia todo aquello que les rodea. Y sobre todo lo que ven en televisión. Sabemos que están absorbiendo una distinción entre lo que es exclusivamente para niños y lo que es exclusivamente para niñas. Aunque solo sean juguetes. Otro de los primeros datos que se encuentran son los rangos de edad a los que están dirigidos estos juguetes. Muchas de las consolas o videojuegos están dirigidos para un público entre 3 y 12 años. Lo cual es interesante porque un niño de 3 años difícilmente podría utilizar uno de estos juegos. O sería muy difícil que pudieran utilizarlos correctamente. Para presentar este tipo de anuncios encontró que un 90.2% contienen a un niño o a otra persona consumiendo el producto. Incluso hay muchos en los que no se ven las personas pero sí se ven sus manos. Eso es muy creepy ¿no? La presencia de un actor permite que el consumidor se identifique. Como si él mismo estuviera usando el producto. Incluso hace unos días leí que los anuncios de taza que están orientados con la oreja hacia el lado derecho. Tienen más ventas. Porque la mayoría de las personas son diestras. Entonces al verla se imaginan como si la estuvieran agarrando. Lo que no pasa si la taza está orientada hacia el lado izquierdo. Otro dato interesante es que el 7.7% de los anuncios contienen a los mismos personajes de las películas o de las caricaturas hablando sobre el producto. Así como para anunciar medicamentos nos fiaríamos de un doctor. Los niños confían en los personajes que aparecen en las pantallas. Con respecto al grado de realismo ocurren combinaciones bastante interesantes. Mezclan elementos reales y animaciones pero que al final buscan ser convincentes. Como por ejemplo en los anuncios de figuras de acción se utilizan elementos reales como rocas o hojas para crear una escenografía. Y para que los niños identifiquen esto como elementos de su vida cotidiana. Entonces tendrán mayor credibilidad. También encontramos que muchos de los anuncios muestran a los juguetes realizando acciones imposibles a menos que literalmente sean reales. Las muñecas Barbie ni siquiera se pueden parar. Por cierto voy a estar poniendo algunas imágenes solamente ilustrativas. No son las que se utilizaron para hacer el estudio. Si estos anuncios podrían confundir a un adulto sobre lo que pueden o no pueden hacer los juguetes. Imagínense lo que pueden hacer con la mente de un niño. Explotación de la credulidad. Con esto nos referimos a que los niños obviamente todavía no tienen las capacidades suficientes como para determinar lo que es verdadero y lo que es falso. No lo sé Rick, parece falso. Nos seguían por argumentos completamente racionales. Y los anuncios pues se aprovechan de ello. Para entender esto y clasificarlo se matizan tres formas de explotación. Número uno, las cualidades no inherentes al producto. Y con ello también se matizan todas esas características que los anuncios muestran que puedes adquirir si compras el producto. Maicin, estrellas de Hollywood en video y DVD. Tú puedes ser una auténtica estrella de película con las nuevas Maicin. En los anuncios los juguetes parecen que te aportan cualidades. Cualidades que ni siquiera tienen los productos en sí. Como por ejemplo hacerles creer que si compran los juguetes los niños van a adquirir alguna fuerza o algún superpoder. Número dos, la exclusividad o inmediatez. ¿Cómo calificarlos como auténticos o únicos? El 30% de los anuncios de esta muestra alentan a comprar el producto inmediatamente, lo más pronto posible, etc. E introducen la idea de que es casi vital obtenerlo para tener la realización personal. De acuerdo con la autora, estos mensajes inofensivos de inmediatez modelarán a la larga una actitud de futuros consumistas. Capitalismo. Número tres, la apelación. Los anuncios incitan a que los niños le pidan los juguetes a sus padres. Sin importar las razones. Creando futuros adeptos a las compras que se dejan llevar por el impulso y no por motivos racionales. Aunque hay organizaciones que solo consideran apelación cuando textualmente se dice dile que te compren esto. Quiero palos de golf, quiero diamantes, quiero un caballo para cabalgar una vez, aburrirme y venderlo para que fabriquen adhesivos. Se sabe que la publicidad tiene muchas otras formas para hacerte llegar este mensaje. Con apelaciones sutiles, pero que van directamente ligadas a lo emocional. Y de este tipo se encontraron 25 anuncios con este tipo de mensajes apelativos. La violencia. Cada vez está siendo más evidente que debemos de cambiar la forma en la que nos relacionamos nosotros mismos, pero también en cómo los representamos en los medios digitales. Por ello existen muchas normas y reglas que buscan restringir los contenidos. Y sobre todo cuando son contenidos para jóvenes o niños. Buscando evitar contenidos que inciten a la violencia. Y esto también aplica claro a la publicidad infantil. Sin embargo de los 143 anuncios que se estudiaron, 4 hacen algún tipo de degradación al medio ambiente. 19 incitan a la violencia. 18 tienen una voz in off que refuerza la violencia. Y 4 en los que niños reales tienen actitudes violentas. Lo que significa un 32.2% de anuncios que tienen elementos violentos. Que se emiten y se asocian con los productos. Y aunque no son grandes muestras de violencia, sí son gestos que se irán interiorizando. Y que van modelando la personalidad. Claro, junto con otros agentes de socialización, como lo son la familia, la escuela, etcétera, etcétera. Los 19 anuncios que incitan a la violencia en la muestra. 13 de ellos son en anuncios para niños. 13 en juguetes electrónicos. 1 en coches. 1 en juegos deportivos. Estas últimas dos categorías también están asociadas directamente a lo masculino. Lo cual es curioso porque ninguno de los anuncios para mujeres presentó estos elementos. Esto anuncia una relación con los estereotipos. Y los contenidos violentos discriminados por sexo. Estereotipos de género. Uno de los temas que más influencia tienen en la construcción de la personalidad son estos estereotipos. Con estos datos se han definido cuatro tipos de estereotipos. 22 anuncios de lo femenino dulce o maternal. 30 del femenino fashion. 42 de lo masculino, masculino violento. Y 47 de igualdad de sexos. Sumando los de estereotipo femenino y masculino nos damos cuenta que estos son aún mayoría. Estos estudios nos dan evidencia de que aún se sigue manejando lo femenino como inferior. Aunque es cierto que se ha cambiado en parte este estereotipo de la mujer madre que solamente sirve para estar con el marido. Persiste el estereotipo de moda y consumismo sobre ella. Ligado fuertemente a nuestro estado físico y restándonos valor como personas. Para el caso de los hombres fomentando actitudes violentas. La televisión se ha transformado en un agente socializador. Y los niños toman como referencia lo que ven en las pantallas. Ya sea en redes sociales, cine, programas de televisión o anuncios. Estos roles y estereotipos se ha comprobado que pueden afectar en la construcción de su personalidad. Y van creando valores a muy corta edad. Este tipo de estudios nos sirven para que prestemos más atención en lo que se está presentando en los anuncios. Y claro, busca arrojar luz para que las leyes y las normas sean más claras y efectivas para regular la publicidad infantil. Y apelar a que también los mismos anunciantes tomen conciencia sobre las formas que tienen para vender sus productos. Capitalismo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Como les mencioné, acá abajo en la descripción les voy a dejar la bibliografía si quieren leer el estudio completo. Si les gustó el contenido de este canal pueden ayudarme dando like y compartiéndolo. Siguiendome en redes sociales. Si quieren votar por los próximos temas de videos pueden seguirme en Instagram. Hago encuestas en las historias para poder crear algún contenido interesante. Espero que sin importar la creencia que tengan o si celebran o no las fiestas se pasen un muy buen fin de año. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! Muchas gracias a todos los que me escriben mensajes, se suscriben al canal o lo comparten. Muchas gracias por ver este video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!